Pero Rodrigo Alegre tiene una historia, hay que ver las imágenes que trajo Rodrigo, la situación de este esqueleto que apareció, identificado, hasta con ropa. Sí, Franco, estamos hablando de algo que sucedió en González Catán, concretamente una mujer adulta lo que hace es ir a la comisaría de González Catán y dice, tengo a mi mamá que está desaparecida hace 10 años. Inicialmente los policías que estaban en el lugar dicen, bueno señora, usted viene a denunciar una desaparición hace 10 años, pero un policía que estaba en el lugar no le gustó la situación, le llamó la atención y le avisó al fiscal de homicidios, Federico Medone, de la situación que se estaba dando. Con el fiscal fueron a la casa, se entrevistaron no solamente con esta mujer adulta, sino con el hijo que tiene hoy 19 años. Y el hijo dijo, hace muchos años mi papá hizo un pozo acá en este lugar, mi mamá ya ese día había salido y nunca más supimos de mi madre. ¿Qué es lo que hizo el fiscal Medone? Llamó a los bomberos, llamó a la división Canes, empezaron a pasar los perros, a oler dentro de la vivienda y detectaron un lugar. Hicieron un pozo y en ese pozo encuentran el esqueleto, con ropa interior y con un cuchillo tramontina que estaba cortado, que estaba quebrado. El dueño de la casa, se llama Hugo Leiva, está condenado, está en la cárcel por un abuso sexual, estaba a punto de salir con el beneficio de la prisión domiciliaria, después de un juicio abreviado, y ahora le están imputando esto, haber matado a Claudia Roxana Reynoso. ¿Era su pareja? Su pareja, era la mamá de estos dos chicos que en ese momento menores, hoy adultos, personas mayores, se pudieron acercar, y mirá lo importante de esto, llegan a la seccional policial, denuncian esta situación, en un comienzo un grupo de policías, dice, bueno, usted viene ahora después de 10 años a reclamar esa prisión, y hay alguien que dice, che, ojo, porque está contando un poquito más, vayamos a la casa, van a la casa, se entrevistan con el hermano, y el hermano cuenta esta situación. Ahí encuentran este esqueleto, y por la ropa interior, para los investigadores, es la mujer. Lo que va a quedar ahora es... Me perdí algo de la historia, espera. ¿Quién va a hacer la denuncia primero es una mujer, dijiste? Es la mamá. Es la hija de esta persona que... Ah, ok. Es la hermana del joven que dice, yo me acuerdo que a los 9 años mi papá hizo un pozo. Exacto. Entonces la hermana es la que va a la comisaría y hace esta denuncia. Claro. ¿Y eso qué tiene que ver con el hecho de ahora ser adultos y darse cuenta de lo que pudieron haber vivido? Bueno, en aquel momento eran menores, y hoy son adultos, son mayores. Habrá que ver qué pasó en ellos, que durante todos estos años no pudieron decir nada. Claro, por eso. Su padre preso, Hugo Leiva, detenido, y ellos ahora pueden ir a una seccional policial y mencionar, mi mamá está desaparecida. Ojo, no dicen, la mató mi papá y la enterró. Está en casa. Ellos tenían, en el relato que hacen, la imagen del padre haciendo un pozo, y ese día que la madre desaparece. ¿Qué pasa? Hacen el pozo y encuentran el esqueleto, que según la declaración de ella, la ropa interior pertenece a la madre. Encuentran un cuchillo de tramontina cortado, digamos, en la punta. Y ahora hay un examen de ADN a través de médulas óseas y tejidos de los familiares para ver si hay coincidencia, que claramente creen los investigadores que sí. De hecho, hay una persona que sale del lugar y dice que este hombre había confesado en un momento que había hecho esto, que había enterrado a la pareja dentro de la casa. Bueno, qué historia, Rodrigo. Tremendo. Mirá vos, bueno, ahí la investigación fue clave. La investigación fue clave. Gracias, Rodrigo.